Chavos, estaba a punto de irme al aeropuerto y me llegó esta caja viejo Y acabo de abrirla y noté que era de los Elliot Awards Porque estoy nominado como streamer Ese soy yo, Miss Sinfonía Ve nada más, es una caja llena de... Oh my god, llena de regalitos de los patrocinadores Oh por Dios, son un montón de cosas Muchas gracias chicos Antes de irme quería ver qué hay dentro de la caja Esto es un gran malo viejo Oh por Dios, son un montón de cosas Pero esto es lo que creo que es ¿Acaso es? ¿Acaso es el cubo? ¿Denominación? ¡Eso soy yo! Es la mejor oportunidad para enseñarles Chequen, chequen Hace unos años también fue nominado en los Elliot Y vean, vean eso ¡Nisa! Está mal escrito Elliot ¡Suscríbete!